mi gente bendiciones a todos ustedes en el día de hoy así que mi gente suscríbase a este canal y activen la campanita mi gente vamos al flow aquí con all in apostar todo lo que tenemos en esta cuenta tenía solamente un millón llegan nueve millones para apostar los todos así que vamos a jugar el all win y analizando a ver qué tal a ver si ustedes lo pueden jugar a ver qué tal vamos a ver que lo que mi gente dice aquí está preparado para todo al jugar en este modo se puede duplicar su oro o perder todo ya saben la cuota de inscripción se basará en su oponente emparejado se considerará valor inferior o sea que nos van a buscar una persona que esté aportando la misma cantidad que nosotros para así poder jugar las ganancias no se añadirán a la liga esto no se añadirá a la liga mi gente así que ya saben ya sabemos oro mínimo cinco millones aquí tenemos nueve millones así que ya saben mientras vamos a jugar aquí a ver que lo que 10 millones aquí vamos a ver el perfil de él a ver si es verdad lo que parte no dijo que es con 10 millones ok parece que él tenía más de esa cantidad y está apostando no es que no se puede porque es la misma cantidad así que vamos al flow mi gente a mover que lo que analizar este tipo de partidas ahora a ver qué tal nos tocó jugar con jay con de pakistán 44 porcentajes de ganada tiene 5 millones ahora el tacto vamos al flow mi gente a ver que lo que 31 ahorita 31 ahora nuevamente no nos ha salido ningún 5 así que estamos jugando mi gente el all in donde estamos apostando todo lo que tenemos a ver si es verdad como yo dije que parte lo que quiere que nosotros perdamos todo el oro para que tengamos que comprarles a ellos doble 3 aquí le están saliendo pilas jugadas duras comenzando doble 4 aquí nuevamente hay bobos por lo que veo aquí en estas partidas y 64 ahora mi gente pero yo apuesto a mí pero vamos a ver ahora qué tal 43 para nosotros nada normal ahora la partida lo que está es empezando mi gente all in estamos jugando aquí el all in donde estamos apostando todo el oro que tenemos hay que tener cuidado con esta apuesta mi gente mucho cuidado 51 para nosotros aquí hoy 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 martes doble 4 nuevamente le están saliendo pila de doble vamos a ver qué tal nos va en esta partida doble 2 ahora pila de dobles hay bobos aquí en esta partida 62 aquí vamos a ver qué lo que vamos a ver qué tal 3 1 para él ahora 2 1 para eso bien todavía no nos ha salido una jugada dura 3 1 2 1 no más de ahí pero vamos a ver qué tal a ver si partes es como le dije está pretendiendo quitarnos todo el oro así que ya ustedes saben 54 para nosotros aquí ahora 5 y 4 lo damos por aquí yo apuesto a mí pero vamos a ver qué nos trae partidos estar all in apostando todo el oro aquí 53 para nosotros vamos a echar para salir y bloquear nuevamente 52 para él aquí 54 para nosotros vamos a darle 5 aquí y 4 por aquí este quitar el bloqueo lo hace para que le salgan dobles pues acaso no lo saben veces que decimos quitar el bloqueo a ver si no salen algunos dobles estoy hasta afuera de la casa mi gente me ha agarrado el all in fuera de casa aquí por eso estamos activos aquí 53 vamos a jugar de esta forma en donde se quiere que me mate me mate y vamos a ver qué tal 42 aquí para él 61 para nosotros aquí vamos a ver qué es lo que mi gente estamos activos aquí vamos a dejárselo ahí para que nos mate 61 aquí a utilizarle esa estrategia a ver qué tal doble 2 aquí ahora para él se fue delante no nos mató doble 2 nuevamente pila de dobles le están saliendo a él pero vamos a ver que lo que 43 para él ahora vamos a ver qué tal mi gente vamos a ver a ver qué partes presente 43 para nosotros aquí le han salido pila de doble a el pita de dobles 41 aquí hay bobo aquí casi mente vamos a ver si no sale el 7 ahora mi gente un 7 para matar y a ver qué tal en esta partida aunque no nos ha salido jugada buena mover a forzar mingo de un 7 doble 2 aquí hay si hay bobo hay y dos aquí un 5 ahora mi gente un 5 un 5 ahí está hay bobo aquí hay bobo aquí 5 aquí mi gente la ficha para dar los 20 puntos es esta saben por qué porque tenemos que bloquear esta ficha que está aquí no se puede dar con esta no es esta los 20 puntos es con esta así que amor flow mi gente a ver que lo que estamos jugando el all in donde estamos apostando todo el oro que tenemos aquí 62 para él aquí ahora ya no necesitamos matarle más fichas de ahí sólo necesitamos enfocarnos en esta que está aquí así que vamos a ver que lo que mi gente 53 para nosotros aquí vamos a ver qué tal mi gente todo frío en la casa vamos a tratar de ir avanzando con esta ficha aquí para bloquearla por completo así que no podemos hacerlo ahora porque seguro no vas en la bloquear a nosotros aquí vamos a hacerlo de esta forma 5 aquí y 3 aquí para mantenerlo ahí detrás siempre ahí lo mantenemos detrás y estamos jugando tratando de ganar lo que es el all in donde estamos apostando todo mi gente así que ya ustedes saben estamos analizando la partida nos ha salido un máster aquí que vemos que sabe jugar muchísimo y estamos apostando all in donde apostamos todo el oro que tenemos mi gente ustedes saben que lo que 65 ahora tenemos que bloquear esa ficha por aquí vamos a ver qué tal 54 ahora nos acaba de salir vamos a darle 5 aquí y 4 por aquí estoy tratando de bloquear mi gente vamos a ver qué nos trae o qué nos dice parties 32 para él ahora vamos a buscar un 2 para bloquearle esta ficha mi gente para bloquearle esta ficha mover que lo que doble 6 aquí ahora hay bobo aquí 6 aquí seguimos con 6 por acá vamos a ver el 2 ahora doble 2 ahí sí vamos a darle 2 para bloquear y 2 aquí para tapar tenemos 2 doble hay que analizar por si acaso hay ver 4 3 ahí sí ahí sí mi gente 4 3 aquí tenemos esa ficha bloqueada del all in hasta ahora no nos ha jugado mal nos ha jugado normal por lo que vemos aquí no nos ha hecho como el big win que nos hace lo que queramos pero doble 6 aquí no vamos a quitar el bloqueo ahora 52 vamos a jugar con esta ficha no vamos a dejar que nos quita el bloqueo vamos a permanecer así hasta que podamos llegar con esta otra ficha esta pudo pasar para este lado hay bobo casi mente aquí hay pila de bobo aquí en esta jugada 21 para él ahora 62 para nosotros aquí vamos a llegar lo más rápido que pongamos con esta ficha así que el gan está asegurado con esta que tenemos aquí debemos enfocarnos solamente en esta ficha que está aquí doble 3 ahora vamos a ver qué tal 64 ahora aquí me puede bloquear ahí delante 46 aquí buena jugada para él buenísima la jugada 21 para nosotros aquí lo que vamos a hacer es que no nos vamos a poner aquí y a jugarle acá así que ya ustedes saben que lo que es mi gente no lo podemos matar tampoco no podemos matarlo solamente debemos esperar y esperar doble 6 aquí no necesitamos dobles ahora 61 ahora mover que lo que estéis aquí y uno por aquí también ya ustedes saben mi gente partida muy muy épica 63 aquí aquí es el que mejor juegue 53 aquí 53 en esta jugada aquí mi gente ya ustedes saben que lo que estamos activo todo frío en la casa vamos a ver qué tal ok 53 por aquí damos 53 con esta si nos mata aquí va a tener que dar 20 puntos con está obligado aunque tiene el bloqueo hecho aquí delante ok 62 para él ahora los puntos tenemos que buscar un 1 aquí mi gente para tapar y abrir nuevamente un 1 aquí partida épica apostando todo ok 3 1 aquí 3 aquí y 1 volvemos a bloquear por aquí delante mi gente partida muy muy épica aquí hay bobo en esta jugada hay bobo aquí en esta jugada 61 para el ágil 61 para él aquí tiene que abrir el bloqueo tiene que abrir el bloqueo así que hay bobo aquí mi gente ya mira aquí tuvo que abrir bloqueo por eso nunca lo pudimos matar así que estamos apostando todo aquí 65 para nosotros aquí ya no nos tenemos que enfocar en matar más fichas de ahí así que vámonos de por aquí y nos fuimos esa ficha permanece bloqueada aún así ya ustedes saben doble 1 aquí ahora 63 ahora mi gente ustedes saben 64 para nosotros aquí ahora vamos aquí detrás a tratar ya de matarle esa ficha que él tiene aquí estamos apostando todo son 9 millones en esta cuenta vamos a ver cuántas son ya ustedes saben mi gente 9 millones que estamos apostando en el all in donde te quedas sin nada o ganas todo hasta ahora parte no ha salido con ninguna sucia doble 4 vamos a coger el doble aquí y 4 por aquí vamos a ver qué tal 63 aquí 63 aquí nos acaba de salir hay bobo aquí aquí se va le llamaban aquí le llamaban esa ficha la mato vamos a ver que lo que 6 aquí 3 le llamaban ahí está mi gente estamos ganando por por la mínima aquí todavía ahí se pierde una partida debemos saber sobrellevar el juego también 43 aquí también 43 aquí vamos a darle 4 puntos por aquí para bloquear nuevamente y vamos a dar solamente vamos a hacer bloqueo aquí más para la ropa para el próximo tiro buscar el 3 también y bloquear mira aquí doble 5 también está saliendo jugada que ya ustedes saben bueno esta partida está como ahorrar aquí con partes partida ya usted sabe muy épica me mató aquí dio 20 puntos por allá así que vamos con 5 aquí ahora para permanecer con el bloqueo aquí un 5 aquí perdemos todo o ganamos todos 4 3 no un 5 como un 5 a ver 5 2 ahí partida de explica mi gente aquí todavía doble 1 para él vieron aquí donde parte lo ayudó le salió el doble 5 que quería así que todavía estamos jugando aquí mi gente 62 por aquí 62 por aquí mi gente partida épica apostando todo o nada así que ya saben 52 para nosotros aquí también seguimos avanzando aquí mientras tanto él sigue bloqueado aquí detrás sigue bloqueado ahí detrás doble 2 aquí ahora podemos quitar el bloqueo mueve ahora ojalá y nos dé una buena jugada no no lo podemos jugar un 2 o un 1 miren aquí ahora ahora si hay problema aquí ahí si hay problema ahora tenemos que dejar una ficha fuera ahora mismo ahí si hay problema mi gente 3 aquí y vamos a dar 4 con esta ficha aquí el 1 más difícil de salir aquí 65 lo acaba de salir a él vamos a ver qué tal aquí es el que más corre entonces es el que más corre aquí en esta jugada vamos a ver qué tal lo bueno que tengo estas tres fichas aquí que son 30 puntos por él tiene dos aquí que son 20 puntos está más avanzado que yo doble 1 aquí vamos a darle 1 aquí y 1 por aquí para poner las 6 a 5 doble 2 por aquí vamos a seguir avanzando por aquí detrás 64 aquí nos vamos a hacer aquí nos vamos a 10 aquí y damos 14 puntos con esta que está aquí así que partida épica mi gente aquí nadie se lo esperaba estas 52 para él aquí ahora vamos a tratar de un 5 ya para irnos por aquí y avanzar con esta ficha mujer que lo que 3 1 no es un 5 que queremos ahí está 5 aquí y 11 puntos con esta ya ustedes saben mi gente partida muy épica vamos a ver qué tal 65 para él aquí ahora vamos a ver qué parte nos dice no sé no así que ustedes saben mi gente 53 para nosotros aquí estamos a 6 él está con 3 ficha y vamos a ver qué tal ahí está 3 ficha 1 nosotros a 6 partida épica yo creo que vamos a ganar todo el oro aquí 9 millones en una sola partida mueve que lo que 52 vamos a dar solamente dos puntos para permanecer a 4 mientras tanto él siga 3 1 aquí doble 5 3 2 aquí no ha salido todavía estamos a 4 doble 3 aquí estamos buscando el 1 ahora partida épica aquí partida épica en el all wing perder todo o ganar todo donde puedes duplicar todo tu oro o puedes perder todo vamos a ver que lo que es 5 3 aquí ahora nada de que sale el 1 se fue o 1 aquí con doble 1 no gane nosotros estamos buscando todavía el 1 dorado está grabando vamos a ver que lo que sigue la grabación en el 1 aquí y nada de que sale el 1 puede hacer estar el doble 1 aquí también a él nada de nada seguimos buscando el 1 seguimos buscando el 1 aquí sorprendente a partir del 1 aquí y nada de que sale por lo que veo aquí esta partida no es de nosotros mi gente 32 para él nada que le sale el doble 1 y nosotros buscando el 1 ahí está acabamos de ganar 10 millones más mi gente en el all wing ya vieron que esta partida fue muy muy épica creo que una de las partidas más épicas que he jugado así que el all-win se los dije aunque yo gané en esta ocasión aquí ahora el all-win es un negocio donde eso fue jugar todo pero ahora si yo vuelvo a jugar todo acuérdense que tengo que jugar toda la cantidad que tengo aquí ahorita fueron alrededor de 9 millones no 7 millones pero ahora ahora tendré si entró jugar de nuevo a tener que jugar todo aquí así es que mi gente partida épica aquí ganamos el all-win suscríbase este canal y activen la campanita